La palabra es el diputado Leavi. Muchas gracias, señor Presidente. En mi calidad de diputado por la provincia de Salta, que comparte frontera con el querido Bolivia, repudio en todos los términos el golpe de Estado al presidente Evo Morales. En el siglo XX, Argentina tuvo seis golpes de Estado. Bolivia, 111. Más de un golpe de Estado por año. Desde que llegó Evo Morales, hizo que Bolivia lograra un gran éxito. La verdad que he vivido muy de cerca el proceso que llevó adelante este Estado. Cuando comenzó Evo, había dos millones de ciudadanos. Hoy son más de seis millones de ciudadanos. ¿Qué pasó? Le devolvió los documentos, le dio el derecho a elegir y ser elegido. Hizo un gran milagro en Bolivia. No tan solo en la parte social, donde en el año 2020 tenía como objetivo cero por ciento de analfabetismo. Al sur boliviano le dio el 15 por ciento de las regalías hidrocarboríferas. Conozco Yacuiva de año, casa de madera. Hoy lo transformó todo pavimentado, edificios con escaleras mecánicas. Todo lo que no se construía se tenía que devolver al Estado Nacional. Transformó todos los colegios, lo hizo nuevo. Hicieron tantos colegios que algunos los tuvieron que cerrar porque todavía no tienen alumno. En el campo le colocó y le construyó viviendas, le colocó gas natural. Vivían sobre el gas y cocinaban con leña. Hizo una planta separadora de líquido, una planta gaseosa que costó más de 500 millones de dólares. Quizás perjudicando a la Argentina porque el gas que exportan e importa a Argentina viene ya limpio. Le quitan todos los gases ricos, metano, propano, butano, que antes llegaban a la Argentina y nuestra refinor hacía ese trabajo. Pero la verdad que la gran transformación que tuvo Bolivia se ve reflejada en su gente, en el crecimiento, en el crecimiento cultural, en todo lo que logró estadio de más de 40.000 personas en Yacuiva, viendo el crecimiento en su ruta, desarrollo donde lo busques. Y la verdad que ahí se produce lo que siempre se produce en estos gobiernos cuando su objetivo es defender al pueblo. Parafraseando Arturo Jauretche, la multitud no odia, odian las minorías. Porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegio provoca rencor. Vengo de un espacio del peronismo, del frente de todo, que tiene los mismos objetivos que lleva adelante Evo Morales con su gobierno. Justicia social, decía Evo ayer en México. Evo representa a los pobres, a la mayoría de los ciudadanos bolivianos que son pobres. Evo representa los intereses de la mayoría contra los intereses de solo tres ciudades. Y acá quiero, y me alegro mucho de la decisión que tomó el Evo cuando decidió presentar su renuncia para preservar la paz. Y ahí quisiera leer una carta que le escribe Perón en 1956 al general Aramburu. Evo, he leído en un reportaje que usted ha permitido decir que soy un cobarde, porque ordené la suspensión de la lucha en la que tenía muchas posibilidades de vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir semejante gesto. Para usted, hacer matar a los demás en defensa propia y en de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí, el valor no consiste, ni consistirá nunca en hacer matar a los otros. Claramente, lo ocurrido en el Estado plurinacional de Bolivia es un golpe de Estado, un golpe de las minorías, tratando de cortar un proceso en el cual Bolivia se estaba independizando económicamente y tenía soberanía política. Diputado, por favor, ¿se puede redondear? Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a usted.